En el bosque multiespacio, en el kilómetro 38 y medio, acá muy cerquita, en Azurra, voy a estar dictando un taller que tiene como objetivo fomentar la lectura en los niños y en las niñas, en una época en que los dispositivos celulares y electrónicos se llevan bastante tiempo y hay muchos adultos preocupados por esta problemática. Entonces, ¿cómo generar dentro de la rutina familiar un espacio para la lectura? O sea, existen técnicas, herramientas y yo te las voy a contar en el taller. Está dirigido a adultos que tengan esta problemática o que tengan ganas de pasar también un lindo día literario porque también en el taller vamos a hablar de la infancia de Borges, de Cortázar, de Mujica Lainez y cómo los adultos tuvieron un rol protagónico a la hora de formar estos futuros lectores y, bueno, futuros escritores, obviamente, ¿no? O sea, que es un taller literario en el que vamos a transitar varios estadios. Hay que escribirse previamente, ¿dónde se busca más información? Los que sigan Instagram, arroba del Bosque Multiespacio o me pueden seguir a mí, arroba María Marta Marciano, todo junto, o por Facebook, María Marta Marciano. Bueno, es el 2 de noviembre, que es el sábado 2 de noviembre, de 15 a 17, en del Bosque Multiespacio, muy cerquita de acá. Y te invito, no te lo pierdas porque algo puede cambiar en tu rutina familiar y tus niños y niñas pueden empezar a leer. Muchísimas gracias. Gracias a vos.